Ya que, por ejemplo, partimos de la base que todo el mundo en la tierra quiere comerciar dólares a través de las fronteras. Todo el mundo. Y si hablas con las personas de la industria de la moneda digital, te dirán que la demanda del dólar es 100 veces mayor que la del euro digital. Y la demanda de la siguiente divisa es del 0,1%. Así que la proporcionalidad es 98%, 1% y 0,1% a nada. Entonces, gran parte del ecosistema de estas criptomonedas ha sido impulsado por la demanda de una moneda digital. ¿Por qué las criptomonedas fallan y Bitcoin triunfa? Hay que tener en cuenta que la escasez digital es aún mejor que una commodity digital. La escasez digital es una commodity absolutamente limitada, 21 millones para siempre. Si digamos que Bitcoin se hubiera construido sin el halving, ese corte de emisión por la mitad cada cuatro años, y simplemente se hubiera añadido, digamos, un 3 o un 4% de la oferta durante los próximos mil años, y también pongamos que de alguna forma se distribuye de manera ética, se habría convertido en una commodity digital. Pero no sería escasez digital. No sería una escasez digital. Podría ser similar al oro y la plata, donde el oro es el activo que desmonetiza a la plata. Y la plata no podría mantenerse con su prima monetaria. En cualquier caso, esta idea de commodity digital fue una buena idea. En cambio, la idea de escasez digital es una idea singular que supone un cambio de paradigma. Una de las otras ideas en las que se trabajó con la industria de las criptomonedas fue una moneda digital. Y la manifestación más exitosa de esta moneda digital es Tether. La idea de que las personas en el Líbano quieren dólares, las personas en Argentina quieren dólares, y las personas en Nigeria quieren dólares. Y la única forma de obtener dólares es con una tarjeta de crédito en un banco occidental. Por lo tanto, para mil millones de personas que no tienen una tarjeta de crédito en un banco occidental, no pueden adquirir dólares. Y si, por ejemplo, en estos países tú vas al banco local, no obtienes una cuenta. Si obtienes una cuenta, te roban tu dinero. Y si tienes estos dólares en un banco en Argentina o en el Líbano, cuando los bancos se congelen, devaluarán tus dólares, los convertirán en la moneda local, y los congelarán o los robarán. Entonces, esta gran idea es una moneda digital que tiene capacidad de moverse entre 8.000 millones de Android y iPhones, entre 100 millones de sitios web, a la velocidad de la luz. A corto plazo, esta idea es una idea de 10 trillones de dólares porque la razón por la cual la gente utiliza Tron o utiliza Ethereum o cualquiera de estas otras redes es porque es más fácil mover dólares digitales y Bitcoin no admitía mover dólares digitales en la red de Lightning. Entonces, mucha de esa demanda provenía de la moneda digital que no respaldamos en nuestro ecosistema Bitcoin. Si digamos que colocas esos dólares digitales en Lightning y aseguras Lightning con la red de Bitcoin, esa demanda de un trillón se satisfará en la red de Bitcoin y luego se convertirá en una demanda de 10 trillones de dólares. Y a medida que Bitcoin se vaya convirtiendo en una red de 10 trillones, esa red de moneda digital se convertirá también en una red de varios trillones de dólares. Y lo que sucederá entonces es que se exprimirían esas monedas locales ya que, por ejemplo, partimos de la base que todo el mundo en la Tierra quiere comerciar dólares a través de las fronteras. Todo el mundo. Y si hablas con las personas de la industria de la moneda digital, te dirán que la demanda del dólar es 100 veces mayor que la del euro digital. Y la demanda de la siguiente divisa es del 0,1%. Así que la proporcionalidad es 98%, 1% y 0,1% a nada. Entonces, gran parte del ecosistema de estas criptomonedas ha sido impulsado por la demanda de una moneda digital. La otra cosa que las personas quieren también con este mundo de las criptomonedas es un token digital. Personas como los músicos, actores, artistas que quieren monetizar su marca. Y esto no hace que estos sean personas malvadas, no son personas poco éticas, son personas como Prince, que por ejemplo decían, mira, las discográficas secuestraron mi imagen y yo soy esclavo de las discográficas y quiero recuperar mi marca. Y así esa audiencia de 100.000 creadores principales y millones de millones de creadores a nivel medio les encantaría tokenizar su marca y en realidad fueron al ecosistema cripto para hacerlo porque no podían hacerlo en la capa base de Bitcoin y no había un protocolo Lightning para hacerlo y así trajeron su notoriedad y su caché de marketing a otras criptomonedas donde luego monetizar un token de seguridad que en este caso no registrado, o sea, un security. Y aquí la trampa moral es tratar de hacer una buena cosa de la manera incorrecta. Dar dólares a los libaneses es una cosa buena. En un altcoin, ¿verdad? Es una cosa mala. Dar un token a una celebridad o a un artista es una buena cosa, pero hacerlo en un token de securities o valores no registradas es una cosa mala. Crear un valor digital, como lanzar un valor, o sea, una acción, y hacerlo en una o dos semanas es muy difícil. Yo tendría que coger por adelantado 25 millones de dólares, gastar otros 20 millones al año para mantenerlo, y ese es el camino. Así es como lo hace MicroStrategy y tienen un ejército de abogados y de contables que si pudieran hacerlo rápido y fácil, y existe un lugar para crear valor digital a una panadería local, sería maravilloso, ¿no? Un valor digital para una empresa pequeña o mediana, y en el fondo, ¿por qué no pueden un millón de emprendedores crear su propio valor digital, su propia acción, y venderla en un mercado libre? Bueno, pues en este momento porque no tienen 50 millones de dólares, no es accesible, hay una barrera de entrada muy alta. Así que la idea es empoderar a la gente para que puedan crear ese valor digital. Pero la forma ahora mismo de hacerlo es poco ética, cuando lo haces con un valor no registrado, manipulado, en un intercambio no registrado, o en un intercambio no regulado. Entonces, si miras todas estas ideas, tokens digitales, valores digitales, incluso un intercambio digital, ¿por qué no puedo, por ejemplo, hacer un trade de acciones de Apple, de Apple o de Movistar o de lo que sea, un sábado por la tarde? ¿Por qué si tengo acciones de Apple en mi banco, no puedo prestarlas y obtener un rendimiento, pero el banco sí puede? ¿No tienes derechos de la propiedad sobre tus acciones? Si están en un banco tradicional del siglo XXI. Ellos tienen derechos de propiedad, pueden prestarlas, pueden obtener rendimiento sobre ellas, pero tú no puedes comerciar con ellas. No puedes obtener un préstamo con ellas de alguien fuera de tu país. Tienen el monopolio de los préstamos, un monopolio en el rendimiento, un monopolio en la custodia y solo trabajan de un horario bancario de 9 y media de la mañana a 4 de la tarde, 5 días a la semana. Esto quiere decir que el 80% del tiempo no trabajan. Entonces, la idea de un intercambio digital que te otorga derechos de la propiedad, que funciona todo el tiempo y que no te cobra 100 veces más, que también te permite prestar y pedir prestado. Estas son grandes ideas. El problema de cripto es que son todas buenas ideas ejecutadas de manera técnicamente insatisfactoria, de manera éticamente insatisfactoria y de manera económicamente insatisfactoria. Así que el siguiente paso para nosotros es eliminar todas las prácticas insatisfactorias de la industria cripto y llevar las buenas ideas a Bitcoin en la capa Lightning. Así que deberías poder gestionar tus intercambios a través de Lightning, tus tokens a través de Lightning, tus valores a través de Lightning y deberías poder gestionar tus monedas a través de Lightning. ¿Y por qué Lightning? Porque es técnicamente sólido, porque está basado en canales, una arquitectura escalable infinitamente compartida, donde solo el valor del canal está en riesgo. Es simplemente una forma, obviamente mejor, de brindar cualquier funcionalidad a 8.000 millones de personas. Cualquier otra cripto es técnicamente defectuosa, inestable y no escalable. Entonces, no es técnicamente sólido, perdón, no solo es técnicamente sólido, sino que el gas de Lightning son fracciones de Bitcoin, los que llamamos satoshis. Entonces estás utilizando como tarifa de gas una materia prima ética, con una escasez absoluta, no con un valor no registrado. Por lo tanto, no estás manipulando el token para hacer funcionar la red. Es económicamente sólido porque está basado en Bitcoin y Bitcoin es la única escasez digital. Y Bitcoin tiene la integridad y la seguridad para durar 100 años. Entonces, lo que le diría a todos los que me estén oyendo es que hemos respondido a la pregunta de funcionalidad técnica de blockchain y de este ecosistema cripto mostrando que es la mejor tecnología descentralizada del mundo, es Lightning en Bitcoin. Y puedes lanzar 10.000 empresas y puedes resolver 100.000 casos de uso de manera ética, económicamente sólida, técnicamente sólida. Y solo tienes que mirar que la primera década de experimento cripto te mostraron cosas geniales y lo hicieron de la manera incorrecta. Y la próxima década es hacer todas estas cosas geniales de la manera correcta y de una manera que perdure en el tiempo.